Te vas a ganar un billullo, si imitas a Shakira, échale ánimo carnalazo Samirami, jeje, huaca huaca, jeje Samirami, huaca huaca, porque esto es África Esto es para que te mortifique Mira Zoe, si imitas a Kiko te ganas 100 pesos, va, a ver échale Chavito, chavito Háblale al chavo, háblale al chavo Ahí está el premio, sale, ¿qué vas a hacer con tu premio? Me voy a comprar maquillaje Ok Raza, va a imitar a peso pluma Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Su premio por imitar a peso pluma está cambiando ¿Qué vas a hacer con tu premio? A comprarme algo Oye Leo, si imitas a Mario Bros, te vas a ganar 100 pesos, va Ok, a ver échale Mamamea Hola Uhu Guaja Guaja Y Timi y Maru Mamamea Esa, el premio Raza, por esa imitación A ver, una última imitación así de Mario Te vas a ganar un premio si te avientas una imitación de Juan Gabriel Ámanos recién No tengo dinero Ni nada que dar Solo lo único tengo es amor para dar Lo que se ve no se pregunta Razona, que buena imitación de Juan Gabriel nos acabamos de aventar ¿Algún saludo o algo? A la güera Que nos la pinteamos y pues ni modo Agüero Te vas a ganar 100 pesos si imitas al personaje que te voy a enseñar Arre, arre, arre Échale, te tocó El peje racilla Tienes que imitar al peje Ánimo, échale Hola Hoy venimos a esta conferencia Estamos aquí para ver la semana Vamos a hacer un resumen de la semana Se van a ganar un premio si imitan a la Rosalía, va Ok, a ver, échale ¡Eso! Aquí van 100, otros 100 Dale, bye Que estén bien Te vas a ganar un premio si imitas albertano, va Échale, carnalazo No, es que ya ni la haces, hermano Es que... Mira, aquí estamos en la feria de Aguascalientes Y pues la mera, neta, está bien chida Esto se arriesgó Ya está, le damos sus 100 pesos Ya está, hermano Te vas a ganar 100 pesos si imitas a Bad Bunny, va A ver, échale 100 pesos si imitan a Calamardo, va A ver, échale La concha de tu madre, bubo esponja Se ganó los 100, raza Ahí está, campeón Vamos a dar un premio si imitas al personaje que va a estar apareciendo aquí, va Hola, ¿qué haces más? ¿Qué haces esto? Me fui a cajer Ahora voy a encontrar este Melquilana Vivir en un lugar muy feo Un hecho, raza Buena invitación ¿Qué vas a hacer con tu premio, Pato Donal? Con plan de hago El siguiente participante nos va a imitar a Junior H A ver, raza Vámonos, recio En la sangre traigo el 701 Melena, Belio, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culo Con el corridón del ángel azul Adiós, le pido perdón Por los pecados, pero así es esto Ya dieron ganas de pistear con esa rola Gracias ¿Qué vas a hacer con tu premio? Osuna HB ¿Qué onda, hermosa? ¿Cómo te llamas? Nicole Te vas a ganar un premio Si imitas a Merlina, va Ok, a ver, échale Le pasamos su premio porque imitó a Merlina, raza Adiós, ¿qué vas a hacer con tu premio? Me voy a comprar una nieve Te va a dar 100 pesos si imitas a este personaje A Shakira, va Porque esto es África Si te avintas un rugido de león bien chido Ay, güey A ver, ahí viene el león, ahí viene el león ¿Qué vas a hacer con tu premio? Una nievecita Órale, sobres No es mi chelada Hágalas ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te llamas? Quizás Si imitas a Chabelo, te vas a ganar un varillo Gracias, señora Aguilera Otra frase acá Entra en la catófila, cuate Ánimo, cuate, chingue su madre En la América ¿Por qué te echas unas chelotas? Voy a invitar a Kiko ¿A Kiko? Ok, a ver Échale, arrancate Hola, chavito ¿Cómo estás? Invítame a nuestro este de jamón, chavito ¿Qué tal? Esos siete besotes por esa invitación ¿Habes, chavitos? Carnalazo, simitas, apeso, pluma Te vas a ganar una feria ¿Va? Ánimo ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta El vasito, el vasito, el vasito ¿Qué vas a estar, Rocío? Hacemos entrega de su premio ¿Qué vas a hacer con tu premio, carnalazo? Fierro a la verga, viejido Unas frías, ¿no? Para el calor Una doble peña Ey, ¿qué rollo, Razona? Esperemos que les haya gustado mucho este video Denle like, compártanlo con toda su raza Con toda su familia, con sus amigos Se vienen videazos Así es No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Ya se vienen los cumbiones, Razona Como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN